Un pacto para vivir, columna de análisis de la realidad, reflexiva, comportamiento cívico, compromiso social, descripción de ONGs, el día a día de la convivencia entre vos y el resto. Un pacto para vivir. Bueno, y en la columna de Un Pacto para Vivir estamos en comunicación con Martín Slipsuk, él es el director de Economía de Chequeado, que en esta oportunidad nos trae un chequeo a los discursos del presidente Macri. Bienvenido a Martín a Citas de Radio, soy Elisa Peirano, ¿cómo estás? Hola Elisa, ¿cómo estás? Bien. Muy bien, por acá. Bueno, contanos qué trajiste para hoy. Bueno, estuvimos preparando un par de chequeos al discurso que dio Mauricio Macri. Como ya todos saben, o casi todos saben, estuvo haciendo un repaso de su gestión, dio un discurso de 25 minutos, en los cuales le habló de varios temas, y nosotros decidimos chequear cuatro en particular. Lo que decidimos chequear fue su frase sobre crecimiento económico, sobre la cosecha, sobre la pobreza y el déficit fiscal. Vamos con la primera. Bien. Mauricio Macri dijo que durante mucho tiempo no fue bien a los argentinos, y que la economía creció casi dos años seguidos. Nosotros esa frase la calificamos como engañosa, porque si bien hubo siete trimestres seguidos de crecimiento, o sea, nosotros estamos tomando los datos oficiales del INDECT, estamos tomando el EMAE, que es el estimador mensual de actividad económica, que es más o menos, para explicar a la gente, es como el PBI, pero que sale más rápido porque es más fácil de calcular. Es un estimador del PBI. Entonces, estamos viendo eso, te da siete trimestres consecutivos de crecimiento, o sea, que es casi dos años seguidos, como dijo Macri. Pero el problema es que los últimos datos de mitad de 2018, la actividad ya está por debajo, después de la crisis que empezó en mayo, ya está por debajo del valor de diciembre de 2015 cuando asumió Cambiemos. Ajá. Además, los especialistas nos muestran la importancia de que el crecimiento económico hay que compararlo también con el crecimiento poblacional. Ajá. Y recordemos que la Argentina crece casi un 1% todos los años, entonces, si la economía crece un 1% todos los años, igual al crecimiento poblacional, se supone que todas las personas estarían igual. ¿Entiendes? Entonces, la idea es crecer por encima del 1%. Ajá. Entonces, si la economía baja un 1% y lo comparamos con el crecimiento poblacional, sería aún peor la situación. Claro. Por eso mismo pusimos engañosa esa frase, de Mauricio Macri. Vamos con la segunda de la cosecha. Sí, te escucho. Es de que se había cortado. Vamos con la segunda de la cosecha, entonces. Esta tal vez es más interesante para varios de tus oyentes. Lo que dijo fue que el campo estuvo acompañando a la gestión de Cambiemos, luego de la quita de retenciones, y dijo que el campo respondió con una cosecha récord antes de sufrir la sequía de este año. Bueno, nosotros lo calificamos como verdadera, esa frase del presidente, porque efectivamente en la campaña 2016 y 2017 hubo una producción de casi 137 millones de toneladas, y que es la más alta de los registros oficiales, que empieza en 1969. Bueno, como ya todos o también varios sabrán, hubo una sequía muy fuerte el último año, y por eso la campaña siguiente, la que es 2017-2018, se vio afectada por esta sequía y fue menor. Pero sí calificamos como verdadera esa frase de que el campo acompañó con la primera cosecha en la gestión Cambiemos. Bien. Después nos quedan las últimas dos. Nos queda la de pobreza, esa tal vez es más fácil porque habían repitiéndose bastante, que es que la Argentina tiene un tercio de los argentinos en la pobreza. Realificamos como verdadero, si bien los últimos datos son de fines de 2017 y dan 25%, los datos alternativos, por ejemplo, como la UCA, lo ubican también cerca del 30% con otra metodología, ¿no?, que no es la del índex. Sí. Pero se sabe que el primer semestre de 2018 aumentó la pobreza. Todavía no están los datos oficiales, pero el propio presidente, ya lo aseguró en distintos discursos, que habría aumentado la pobreza. Claro. Esto es un dato que vamos a ver en las próximas semanas. Ajá. Así que también lo calificamos como verdadero. Y la última, la que nos queda, la del déficit fiscal. Macri es un tema muy importante ese porque, como sabemos, Dujovne presentó la nueva meta del déficit fiscal de 0% para 2019 y lo que dijo es que quieren un déficit fiscal cero, ¿sí? O sea, quieren dejar de tener déficit fiscal para el 2019. Lo que dijo Macri en ese sentido fue que es un fracaso que en 70 años no podamos resolver nuestro equilibrio fiscal, también es algo que viene repitiendo el gobierno, que es el déficit fiscal, es algo que tiene Argentina hace 70 años. Ajá. Nosotros lo calificamos como verdadero pero. ¿Por qué verdadero? Bueno, los datos oficiales y los alternativos muestran que efectivamente las últimas siete décadas, la mayoría de los años hubo déficit. En la Argentina, ¿qué significa déficit? En la Argentina, es cuando el gobierno o el Estado, digamos, gasta más de lo que le ingresa, ¿sí? Ajá. Entonces, eso se llama el déficit fiscal. Cuando un país gasta más de lo que le ingresa, hay déficit fiscal y en la Argentina en los últimos 70 años, efectivamente, en muchos años gastó más de lo que le ingresa. Pero, ¿por qué le pusimos el pero? Porque cuando uno ve la evolución de este indicador en la gestión Cambiemos, aumentó. Especialmente el déficit financiero, que es el que mide el déficit fiscal contando los intereses de la deuda, que es algo que aumentó bastante en la gestión Cambiemos. Yo creo que aumentó en los últimos años en la gestión Cambiemos. Y por eso le pusiéramos un verdadero pero. Clarísimo. Así que tenemos engañoso, verdadero, verdadero y verdadero pero. Así es. Pueden entrar a chequeado.com para ver bien los números y los pormenores de cada chequeo. Pero ese es el resumen del discurso de Mauricio Magro. Martín Slipsuk, muchísimas gracias por estos minutos. La verdad que muy claro. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Adiós. Bueno y así pasaba en esta columna Un Pacto para Vivir, el director de Economía de Chequeado, Martín Slipsuk, dándonos un poco de chequeo justamente y de veracidad a los dichos del presidente Macri.